Nuevamente los delincuentes se están haciendo pasar por operarios públicos para hacer de las suyas en Bogotá. Diana Camacho conoció una de esas historias, se encuentra con una de las víctimas. ¿Qué le contaron, Diana? ¿Cómo se presentó el robo? Buenos días, pues tres miembros de una misma familia, dueños de este supermercado, fueron víctimas de los delincuentes. Primero quiero que miren aquí esta chapa, esta fue la que violentaron los delincuentes. Alrededor de 10 personas serían las que habrían llegado en dos carros de alta gama, según los testigos. Y además de eso, ingresaron haciéndose pasar por miembros de Codenza. Precisamente para hablar del tema, me encuentro con varias de las víctimas. Estas personas fueron amedrentadas, fueron violentadas. Señora, buenos días y cuénteme, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo llegaron los delincuentes? Me dicen que la agredieron. Buenos días, ellos llegaron como a las 7 y 30 de la mañana, una mujer haciéndose pasar por Codenza. Que necesitaba un recibo, mi hermano bajó y le abrió la puerta. Y cuando mi hermano estaba ahí en la puerta, adentraron como unos 7, 8 tipos. Así se le mandaron, ya se le fueron encima a mi hermano, todos con pistolas. Hirieron a mi hermano, le pegaron, nos retuvieron prácticamente por una hora. Nos amarraron, nos masacraron. Con un cuchillo el tipo a mí me punzaba, que para que dijera dónde estaba la plata. Después cogió un revólver y me dijo, esta gran no sé qué, no se haga matar. Y cogieron un revólver y me dijo, para que se dé cuenta que no estoy diciendo mentiras. Hizo un tiro en la pieza donde yo estaba, lo hizo en la cama. Y siguieron revolcando eso, volvieron todo una misericordia. Los vecinos, gracias a Dios, por ahí los vecinos se dieron cuenta, llamaron a la policía. Pero la policía no hizo nada. Esos tipos duraron más de una hora acá, nosotros retenidos. Prácticamente nos secuestraron, nos torturaron. Fue espantoso, fue terrible, terrible, terrible. Y la policía llegó prácticamente una hora después y no hicieron absolutamente nada. La gente le decía por dónde había cogido nada, por dónde han cogido. No los persiguieron, no hicieron nada, nada, nada. Pero fue terrible. Bueno, pues el robo es alrededor de 30 millones de pesos. Muy resumido, ustedes pusieron la denuncia. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen las autoridades de estas personas? Nada, el comandante de la zona cuarta no se ha acercado. El apoyo de la policía no fue el mejor, porque llegaron media hora después. La negligencia fue máxima. Realmente la presencia de la policía es muy poca y al momento de actuar la reacción de ellos es muy mínima. Solicito al comandante de la zona cuarta que se haga presente o que les haga un llamado a atención para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos. Bueno, muchísimas gracias. Pues precisamente esta misma familia ya ha sido víctima más de 30 veces de robos en este lugar. Entonces, los vecinos, la comunidad hace un llamado a las autoridades para que esté pendiente de este tipo de delincuentes que están cometiendo delitos en esta zona. Esta es la información desde el sur de Bogotá. Diana Camacho, Noticias Caracol. Gracias.